¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando José Solorzano Díaz Granados. Ahora sí, el nombre completo. Bienvenidos a mi canal Flaco Solorzano Actor. En este canal yo comento ciertas escenas de producciones en las que he estado. Muñeca de la Mafia, el cartel de los sapos, que es en lo que estamos ahora. Son ciertas anécdotas, cosas que ocurrieron con los actores, con la locación, con la producción. Ciertos secretillos por ahí, ¿sí? Sin car tanto en el chisme, sin car tanto en el chisme, pues, y en ese amarillismo así, pues, de a veces no. Son ciertas anécdotas que son bien interesantes, como la que les voy a contar en estos momentos. Las novelas o las series no se graban, pues, en una forma lineal. No se graba el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. No, se graba de diferentes formas, ¿sí? Hay muchas veces que empieza uno grabando el final y a la mitad, el principio y terminándolo de la mitad. Puede ocurrir eso. Vea, les tengo preparada una fiesta, con vallenato, ranchera, salsa, lo que quiera, mejor dicho. Vamos y nos integramos un rato. Vea, lo pues tan animado, es que nos tiene. En este caso, cuando estábamos haciendo el capítulo 4, ya estábamos en Girardot. Pero, llevamos más o menos como unos dos, tres meses de grabación. O sea, que ya nos conocíamos, ya era un equipo, pues, integrado. Tanto los actores, con todo el equipo de producción, con todo el crew. Todo el mundo teníamos como una pequeña familia. Que es lo que ocurre siempre en esas grabaciones. Sobre todo cuando se graba por fuera. Cuando tú estás grabando en otra ciudad, incluso en otros países, ¿no? Ese grupo se convierte, pues, en tu familia, porque no regresas a tu punto, a tu nido. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay como un pequeño reemplazo. Y eso dura, pues, el tiempo de duración. Tres, cuatro, cinco meses. ¿Quieres bailar conmigo? Sí. Escucha. Bueno, estábamos grabando esta escena, que era una escena de fiesta que había. Digamos, yo no estaba ahí en la escena como tal. Estaba, pues, en el lago, llevando a Brenda, sí, y a Olivia, que conocieran, pues, los juguetes. A cuatro. Niñas, en esos juguetes uno se divierte como un enano. La próxima vez que vengan, hacemos una carrerita. ¡Vuelta al lago! ¡Ay, qué delicia, ¿no? ¡Ay, sí! Y en la piscina de la finca, pues, había una fiesta. Esta gente siempre anda en fiesta. Todo el tiempo hay fiesta, todo el tiempo hay mujeres, todo el tiempo hay trago. Esa es como la vida de los narcos. Y a pesar, pues, de yo estar en otra escena, pues, uno siempre está hablando, porque llega el momento del almuerzo y la cosa. Y en un momento nos comenzamos a pensar, oiga, qué chévere. Llevamos dos meses grabando, dos meses y medio, pues, digo, y no hemos hecho como una fiesta de integración ni nada, como hacer un rumorón bien chévere. Y yo cumplía años como a los ocho días. Y entonces yo dije, hola, yo cumplo años dentro de ocho días. ¿Por qué no aprovechamos y juntamos las dos cosas? Ah, no, qué bien, qué chévere, qué chévere. Y yo dije, no, pero pues una vaina pequeña, ¿me entiendes? Una vaina pequeña, ahí de, como del grupo de los más conocidos. Entonces quedamos en ese. Bueno, Flaco, entonces usted, el encargado de organizar la vaina. Le dije, sí o no, listo, listo. Yo lo organizo. Entonces me fui, pues, ahí a pensar la fiesta. Y dije, ¿y por qué no hacemos una fiesta, pues, grande? ¿Sí me entiendes? Una fiesta donde todo el equipo, todo el equipo esté presente. No solamente los actores y algunos de producción conocidos, sino todo el mundo, ¿sí me entiendes? Todo este crew que se llama. El crew es el de maquillaje, el de vestuario, los camarógrafos, el de sonido, los asistentes, los de producción, los de arte, tutus, ¿sí? Todos, hasta el combo que maneja, pues, los camiones y el transporte. Decía, pues, chévere, ¿no? Chévere hacer eso. Entonces me voy, pues, donde la productora, que era Cristina Palacios, y le digo, oiga, Cris, ¿sabe que yo cumplo años en estos días? Chévere, pues, hacer una fiesta aquí con el grupo, una fiesta, pues, como de integración, que estemos todos juntos. Y dice, ay, no, 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 flaco, no, 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 a mí no me pongan esas. No, yo tengo muchos problemas con esta producción para ponerme yo a hacer una fiesta. No, flaco, ¿qué le pasa, hombre? Vamos para la casa, mi amor. Norman. ¿Qué pasó? Vea, que los vallenateros que ahí tocan esta tanda o que sí le pueden ir. No, dígales que se queden toda la tarde. ¿Ustedes tenemos invitados especiales hoy? Sí. No, ¿es ese problema? Venga, déjenme organizarla a mí. ¿Usted lo organiza, serio? Dije, sí, ves que yo lo organizo. Usted sabe, pues, yo en esa época, en Bogotá organizabas como rumba, rumbas clandestinas del bajo mundo. Y tenía, pues, mi experiencia. Entonces, me digo, bueno, orgánicele usted y me dice, yo voy a sacar el presupuesto, a ver cuánto es y que otra gente también ponga. Bueno, vamos a organizar la rumba. Esta rumba nunca se ha visto en ninguna producción. Esto es una fiesta de traquetos, sí, es una fiesta de traquetos. Lo que pasa es que no quería romperte el corazón. Es que yo no vi ningún empresario. Entonces, estábamos en Girardot. Sí, nuestro punto, pues, de vivienda en ese mes era Girardot. Y digo, ¿dónde la hago? Entonces, bueno, me voy, pues, a la discoteca. Y, bueno, pues, es una discoteca en Chévere. Vamos a ver qué pasa. Más o menos tenía una gente ahí conocida. Me fui para la discoteca, una gente que, pues, que había conocido en otra rumba, que, pues, yo coloco música, coloco salsita y esas cosas. Había estado ahí. Entonces, le digo, bueno, los mellizos. Yo digo, ¿qué es un mellizo? Hermano, ¿cuánto me cuesta alquilar la disco suya para hacer una fiesta de caracol así el sábado? Me dijo, ¿qué día? Le dije, no, un sábado. Me dijo, no, un sábado, pues, aquí entra mucha gente. A mí me gustaría mucho billete. Tanto, me dijo. Obviamente era mucho dinero. Le dije, ah, hermano, ¿y qué me aconseja usted? Me hablen todas a la vez que yo no les entiendo, ya, ¿eh? A ver, ¿cuánta plata le doy aquí a María Chía? Patrón, nosotros llevamos nueve horitas aquí trabajando. ¿Nueve horitas? ¿A qué ocho, hermano? A ocho. Nueve horitas y ocho horitas, diecisiete horitas. Ustedes me dieron a mí la cara de pendejo. Vaya y habla con tal persona, yo lo llamo, ese man está construyendo una discoteca. La discoteca ya está lista, ya está lista, está todo listo, tiene los baños, es una terraza inmensa. Le faltan, pues, los acabados, pero ya, ya, ya la discoteca está uso. Usted la puede utilizar, hermano. Entonces dije, no, pues, voy a ir a conocerla. Me voy a conocer la vaina. Sí, señores, pues, una terraza enorme. Y dije, uy, aquí fue, aquí fue, qué chévere. Me voy a hablar con el tipo, a ver en cuánto uno la arrendaba y la cosa. Y resulta que más le pareció muy divertida. Le digo, no, fresco, háganle. Cojan ustedes eso. Les dije, ahora, lo más importante, ya tengo el lugar. Lo más importante, ¿qué es? Pues, el sonido. Entonces, me fui por allá, me alquilé un sonido. Y, bueno, hice todo el presupuesto. Le dije, bueno, Cris, esta es la fiesta. Vale tanto y es en tal sitio. Y usted me dice. Entonces, yo voy, miro y me dijo, no, listo, flaco. Listo, hágale. Haga la fiesta. Nosotros le damos, pues, el dinero. No se preocupe. Y yo, bueno, y entonces ahí, con la gente que me está ayudando, decoramos la vaina, pusimos el equipo. Ah, y entonces yo dije, vea, vamos a hacer la fiesta bien, vea, Cris. ¿Sí? O sea, eso que hacer la fiesta y que entonces la gente compre trago. No sé cómo caracol, usted tiene que, mejor dicho, portarse a la altura. Y vamos a regalar, pues, el trago. Hasta cierto punto, ¿no? Pues no es que vamos a regalar por cada cabeza tres, cuatro botellos, pero sí, sí vamos a invitar, pues, un 50%. Eso no venga, ponemos nosotros, que ahí fue pucha. Bueno, sí, listo, eso había de todo, había su aguardiente, su ron, cerveza, hielo, prúcutum, estaba todo listo. Y entonces le decimos al grupo, bueno, señores, hay una fiesta en tal lado, pues, los que quieran ir, es muy chévere, y allá nos esperamos. Pero adelante, por favor, a ver, a mover esos cuerpecitos. Entonces, yo me fui temprano, 8 de la noche, a listar la vaina, sí, y eso no llegaba a nadie. Diez y media de la noche, y estaban, pues, dos, tres, los más amigos, sí, estaban Uña y Mugre, estaba Diego Vázquez, pues, que era Norman, y, ah, estaba el cubano, sí, Félix Antequera. Y bueno, pues, entonces sacamos la rumba nosotros, y yo comencé a colocar música, y de pronto, a las 11 de la noche. Lo que pasa es que hoy tienen la bocelería fina puesta, pero son las mismas, yo las conozco. Ahí se las conoce. Ah, bueno, lo que pasa es que el hotel siempre estaba lejos, y no caímos en cuenta en esa parte. ¿Cómo se iban a venir esta gente si no tienen transporte? Bueno, ellos solucionaron el puente a las 11 de la noche, comienza a llegar la gente, eso, llegaron fácilmente, en ese viaje, como 60, 70 personas. Pero resulta, que ahí en Girardot, también, otra productora, estaba haciendo su grabación, y se enteraron de la fiesta, entonces, se vinieron para acá, y el dueño de la discoteca, pues sabía que iban a ir actores, y entonces, se llevó a todo un combo, con decirles que en ese momento, llegamos a hacer una rumba, que habían como 300 personas, 300 personas en esa rumba, entonces dije, no, imagínense, era el cumpleaños mío, yo realmente organizé todo, pues, para celebrar en mi cumpleaños, la excusa era, vamos a hacerle una fiesta a todo el club, pues, que era una excusa bonita, era una excusa loable, si me entiendes, porque había que hacer una fiesta, algo como de unión, cuando uno, pues, graba por fuera, es muy desgastante, y sobre todo, mire, hay un grupo de gente, que está todos los días, que están de lunes a sábado trabajando, entonces, ellos no van a poder regresar, a su casa, es decir, a Bogotá, durante tres meses, que duramos por fuera, nosotros los actores, pues, tenemos una posibilidad, de que pronto hay tres días, que no graba uno, entonces uno, boom, se viva para la casa, y todos los actores, tenemos ese chance, pero ellos no, ellos están ahí, entiendes, casi confinados, entonces, era como darles un, 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 de, de alegría, de bacanería, y bueno, y se consiguió, si me entiendes, y eso comenzó a llegar gente, y comenzó a llegar gente, entonces, obviamente, el trago duró, media hora, fuera gratis, lo que pasa es que la pelada, no toma así con el estombo vacío, hay que comenzar a entrenar, la rara, el maestro, taller número uno, champaña, diez de la mañana, y entonces, el dueño de la discoteca, dijo, listo, nos aprovisionó más de trago, y yo comienzo a colocar, para ver música, yo soy bien salsero, y entonces, salsa para aquí, salsa para allá, venga pues, probámonos un permisito, y vaya, vaya, se bailen todo lo que quieran, ustedes no se imaginan, la rumba, que hicimos tan bacana, tan impresionante, si, todo el mundo ahí, bajo las estrellas, porque eso era una terraza, no tenía techo, si, le iban a hacer techo después, después de esa rumba, el dueño se dio cuenta, que era más bacano, tener la terraza, y obviamente, pues no ponerle techo, pues si llueve, pues de malas, pero si no, es un parche bacanísimo, y entonces, lo hicimos tremendo rumbón, de mi cumpleaños, y eso se recordará, para siempre, usted habla, por ejemplo, con cualquier persona, de las muñecas, y dice, hola, como fue la fiesta del flaco, y de todo el mundo, allá en Girardo, cuando está viendo las muñecas, eso fue, bacanísimo, 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 la pasamos así, como se dice uno, de, 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 y fue, fue un recuerdo, entonces, ahorita que estaba, mirando el capítulo, y como la escena esa, de, de, de la piscina, me acuerdo, y dije, claro, fue en este día, que comenzamos a planear, el cuento de la famosa rumba, la rumba grande, que hicimos, la rumba donde todo el mundo, se metió, no solamente, el crudo de las muñecas, sino también, el de otra producción, el combo pues, de Girardot, hicimos una rumba inolvidable, eso ocurrió, allá en Girardot, bueno, por aquí los sigo esperando, para contarles más anécdotas, de este tipo, si, aquí en mi canal, si quieren suscribirse, bienvenido, flaco, solor, sano actor, y aquí seguiremos conversando, si, en otra ocasión, les tengo un, este sí es un poquito de chisme, un chisme así, bien interesante, acerca de lo que pasó, con las muñecas, de la mafia, o sea, entre ellas, entre las actrices, esos roces, esos pequeños roces, de vanidad, y de competencia, que tienen las mujeres, aquí los espero, flaco, y de competencia, y de competencia, y de competencia,